Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Fermín Méndez, Mincho, con nosotros. Buen día, bienvenido, Mercedario. Buen día, Ale. Buen día para todos. Bueno, cayó el invicto, amigo. Sí, cayó el invicto de Rentista. Capaz que en el partido menos esperado, pero esto habla de lo prejuicioso que podemos llegar a hacer cuando se enfrentan el primero y el último. Pero sí, cayó Rentistas el domingo ante Cerro y dejó la puerta abierta para que Nacional, cuando se ponga al día luego de sus cosas internacionales, pueda quedar primero sacándole, si gana, dos puntos de ventaja y si empata, igual que Rentistas, de cara a las últimas dos fechas que van a quedar. Bueno, también puede ocurrir que pierda, ¿no? Sí, también puede ocurrir que pierda y ahí queda Rentistas igual. Lo que sí queda abierto con esta derrota de Rentistas es que ya, por lo menos ahora, no depende de sí mismo. Exacto. Y en ese sentido, si te parece, bueno, reafirmar lo que sugeriste, que el único partido que no se jugó fue el Liverpool Nacional y es por compromisos internacionales de Copa Libertadores Nacional. ¿Por ahí hay que explicarlo? Sí, sí, va a haber una excepción y el fin de semana que viene, que no habrá fútbol por las elecciones municipales en todo el país, el sábado sí van a jugar Liverpool Nacional en Belvedere a las 3 de la tarde, esto es porque Nacional anda entre medio del campeonato de apertura jugando a los Libertadores, al igual que Peñarol, lo que pasa es que a Peñarol le quedó mejor el calendario. Nacional tiene que viajar a Venezuela, Venezuela es un lugar a donde se está llegando muy difícilmente, entonces necesitaba muchos días. Y entre la OV y Liverpool, obviamente, se le cedió ese espacio nacional para que viaje tranquilo, juegue el jueves en Venezuela y bueno, y ahí le van a quedar medio apretado la vuelta para jugar el sábado en Uruguay. Bien, Cerrolaro y Fénix igualaron 0-0 allá en Melo, ¿verdad? Sí, fue un entretenido partido, esto lo hablamos siempre en el programa, ¿no? Hay que a veces dan la sensación de que merecíamos un poco más. Bueno, eso fue un poco Cerro Largo-Fénix, en un momento fue el clásico partido en donde están los equipos de Carrasco, ¿no? Sin peaje en la mitad de la cancha, muy entretenido. Guillermo de Amores sigue confirmando que es el mejor arquero del campeonato, esto puede llegar a ser polémico porque Sergio Rollet ha entrado en Nacional 4 o 5 partidos y Nacional gana y Sergio Rollet ataja muy bien. Bueno, o sea, al que veo muy bien, no es discutiendo esto porque tampoco lo tengo tan claro, pero el que veo muy bien es al mono, al arquero de Rentistas, ¿no? Sí, muy seguro también. Jonathan Rosado está en un buen año, está muy maduro. Eso, lo veo muy maduro, exactamente. Y es el... he visto a Rentistas hace un par de partidos y en esto que se escucha claramente lo que hablan los jugadores, nos perturba, digamos, el eco de la tribuna, es el que arma el equipo permanentemente. Las 24, las 90 minutos se está hablándole a su compañero. Entonces me decías que con una buena gestión del arquero de Fénix, igualó Cerro Largo, el dueño de casa, con el equipo de Carrasco. Con el diario del lunes, o sea, con este diario que estamos hablando ahora, a Cerro Largo le deja un sabor a más del empate porque si de haber ganado hubiera quedado en la misma línea de Nacional, a un punto de Rentistas, de cara a las últimas dos fechas, seguía dependiendo un poco de sí, más allá de necesitar que los otros perdieran puntos. Pero ahora puede quedar a llegar lejos, esto manejando la hipótesis de que Nacional gane, le va a sacar cinco puntos a Torque y a Cerro Largo, o sea que prácticamente lo dejaría fuera del combate. Ahora si Nacional pierde, queda hermoso el campeonato, incluso si empata, porque van a quedar a tres puntos de distancia, cuatro equipos. Con seis por jugar. Otro de los resultados, bueno, un partido de muchos goles, Defensor 4, Deportivo Maldonado 2. Sí, me tocó cubrirlo, hacía un frío antártico en el Francini, el sábado de noche, 4 a 2 ganó Defensor, muy bien Defensor, con un Adolfo Lima exuberante por el lado izquierdo, aunque jugó por toda la cancha, parecía Snoopy, estaba en todos lados, o Drupi, no me acuerdo cuál era, que estaba en todos lados. Le ganó muy bien al Deportivo Maldonado, que quiso ahí sobre el final un poco decorar el resultado, la verdad es que Defensor en esta que va teniendo, había jugado un partido buenísimo intranacional, después pierde un partido en donde parecía que era el favorito, ahora vuelve a ganar, logra puntos para salir de la tabla de abajo, del descenso, que la estaba mirando ahora de reojo, más allá de que falta un montón de campeonatos, está bastante apretado ahí, más allá de que si uno mira la tabla de la apertura, dice, bueno, Defensor, ¿cuántos puntos tiene? 18, ¿dónde está? En mitad de tabla. Claro. Sin embargo, en el acumulado con el año pasado, está sufriendo ahí abajo. Sí, es verdad. Y otro partido curioso, porque iba 2 a 0 arriba, Danubio terminó perdiendo, terminó empatando, mirá, mirá, como me traicionó el efecto cultural, terminó empatando con Boston River 2-2. Sí, sí, sabe a derrota también para Danubio, es un rival directo, Boston River, en la lucha por mantener la categoría. Iba ganando, sí, 2 a 0. Danubio, que ya no tiene a Juan Manuel Gutiérrez, porque se fue a la Almería, a la Almería, pero tiene a Santiago Paiva, que entró y hizo dos goles, los dos goles de Danubio. Pero en la cancha de arriba, bien lo sabe Boston River, y tanto le gusta, Carlos Elomiga Valdés y Sebastián El Loco Abreu, el técnico jugador, le empató el partido en un minuto, y después quedó así, desde ahí hasta el final, fue bastante parejo, pudo haber ganado cualquiera de los dos. Progreso, bueno, y quizás el resultado más espectacular de la fecha, no porque uno no le pudiese ganar al otro y viceversa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero en 10 minutos, 3 goles, Progreso 3, Wander 0 y a cobrar. Sí, fue una aluvión, fue una aluvión. El primer tiempo, uno esperaba mucho de Progreso Wanderers, porque son dos equipos que proponen muy bien, y andan bastante bien, más allá de lo regular de Progreso en esta apertura, y el primer tiempo fue para el olvido. El segundo tiempo, gracias a los goles de Progreso, que fue uno tras el otro prácticamente, como las grandes peleas de boxeo, se puso adelante 3 a 0 y le hizo indescontable el partido a Wanderers, que entró en un mar de apresuramientos y equivocaciones, en el empuje de querer descontar, y no, la verdad, logró menos de lo que había logrado hasta ese momento. Buenos puntos para Progreso, que siempre está ahí desde que subió de la B, peleando lugares para meterse en copas, y este año me parece que no va a ser la excepción, si mantiene su nivel, aunque por ahora un tanto irregular, creo que va a aspirar a meterse otra vez en alguna de las copas internacionales. Lo deja fuera de combate a Wanderers, ¿no? También, a la prueba de los resultados que pueda haber, pero ya Wanderers queda a 5 puntos rentistas, quedan 6 por jugar, me parece que se le escapa un campeonato que en un momento lo tuvo bastante cerca, ¿no? Sí, creo que desde que le ganó a Peñarol, porque Wanderers le ganó a Peñarol, estoy en lo cierto, ¿no? Sí. Me parece que de ahí en más se vino a pique Wanderers, ¿no? Se desinfló, mira, estoy buscando acá. Sí, perdió, fue cuando después, le gana a Peñarol el campeón del siglo, contundente 2 a 0, queda arriba, y pierde el clásico del Prado, si se quiere, contra River Plate. Sí. 2 a 0, de local en el Viera. Y después de ahí se vino a cuesta abajo. Pierde con Torque de nuevo, pierde con Plaza Colonia en el Viera, y ahora vuelve a perder con Progreso. Bueno, y hablando de River, está bajo del todo en la tabla. Perdió con Torque 1 a 0. Perdió con Torque 1 a 0, un gol de penal bien convertido por Matías Cócaro, y para mi gusto, bien cobrado por el árbitro del partido, y eso hizo que River quedara último en la tabla, porque como vamos a hablar, o ya hablamos, pero podemos hablar más adelante, ganó Cerro, que era el que venía abajo del todo, y, bueno, River estaba mirando también los números recién. River empezó el reinicio del juego, del campeonato, digamos, le ganó a Danubio, estaba allá arriba también, después se empieza a perder. Por allá se recupera y le gana a Wanderers, que ya vimos que fue para pincharle el globo, y sigue perdiendo, o empatando. No, no ha tenido, ha tenido un muy mal receso, vuelta del receso River. Y ahora, lo que estaba viendo también, que está bastante complicado, esa es la línea del descenso, River, porque tenemos, más allá de los tres equipos que hoy en día estarían en zona de descenso, que son Cerro, Danubio y Boston River, Fenix y River Plate, están a nada, a dos puntos de Boston River, que vendría a ser el tercero en cuestión. O sea, está bastante complicado un equipo que el año pasado perdió el campeonato. O sea, fue a la final del intermedio. Sí, claro. Pudo haber salido campeón de algo. Y este año no le encuentro la vuelta, también por la acumulación de puntos anteriores, va a sufrir. Y hay que ver, porque parece que Matías Arezzo puede llegar a tener ofertas. En fin, el panorama para River es de tratar de mejorar urgentemente. Y a propósito, bueno, y algo dijimos en el arranque, Cerro en su casa le sacó el invicto al líder, ¿no? Sí, Cerro también es otro que necesita puntos, como quien reza en Ave María. Encontró el gol rápido a los dos minutos, y eso condicionó bastante el partido. Rentista siguió jugando con su manual, de toque por abajo, de abrir la cancha, de tratar de entrar con pelota al ras del piso. Cerro sacó todo lo que puso, todo lo que pudo. Pero en el segundo tiempo, Rentista, en esto del apuro por querer empatar, y por querer ir arriba, y por seguir dependiendo de sí mismo, primero sufrió una expulsión de Robert Ergas, una mala suerte tuvo, porque se lesiona en la carrera, o sea, se le pincha el muslo en la carrera, se cae de atrás, lo trastabilla al delantero, y le sacan amarillas, ya tenía amarillas, se fue expulsado. Expulsado y lesionado. Sí, sí, lo llevaron, lo sacaron en andas, del cuerpo médico de Rentistas, muy bien ayudado por el cuerpo médico de Cerro, también hay que decirlo, me gustó esa actitud del cuerpo médico de Cerro. Y bueno, y ahí Cerro pudo haber ampliado el marcador, pudo haber ampliado, pudo haber ganado por algún gol más, que le vendría bien, porque la diferencia de goles que tiene Cerro, está bastante embromada. Pero bueno, uno a cero le alcanzó para ganarle, para romperle el invicto a Rentistas, para dejarlo a expensas de Nacional, cuando se cierre la fecha, y a Cerro le sirve para, en esto de la tabla de abajo, entusiasmarse un poco, si el otro día veíamos que estaba a 5.000 puntos de lo que salvan del descenso, ahora está a 13. Claro, claro, de 5.000 pasa hasta 13, es un avance. Sí, lo digo graciosamente, ¿no? Pero, de algo que veíamos imposible. No, está bien, está bien, está bien lo que decís. No lo sé, y quedan 76 puntos, ¿no? O sea, porque nosotros hablamos del descenso, pero nunca es categórico, faltan 3 cuartos de campeonato, 76 puntos es muchísimo. Bueno, en el final, la próxima fecha, que será la 14, bueno, esta fecha se complementa, como dijiste, el sábado en Belvedere, ¿no es cierto? Sí, bueno, y ganó Peñarol, fue el otro resultado que no. Y a eso quería llegar, y Peñarol le gana en Colonia a Plaza 1-3. Sí, fue un partido rarísimo, porque comenzó con Plaza dominando, tuvo alguna chance, una que sacó Dawson, y otra que se salvó apenas, y después Peñarol encontró los goles, y ahí lo quebró del todo al partido, ya después dominó para siempre el partido. Pero cuando empezó el partido, estaba bastante complicado. Peñarol. Ganó, se reubica en el campeonato, es muy difícil que lo pelee, porque está a cuatro puntos de rentistas, pero se entusiasma, por lo menos con la victoria, levanta el ánimo después del partido que le dio vuelta a Colo Colo por la Libertadores, y bueno, le viene bien para jugar ahora nuevamente por la Copa Internacional contra el Jorge Wilter. Bien, y justamente de eso te quería preguntar. Sí. Breve comentario de cómo arrancaron, y breve comentario de cómo siguen Peñarol y Nacional en la Libertadores. Sí, bueno, Nacional, como dijimos, yo me equivoqué tras toqué los partidos, Nacional es el que juega mañana en Venezuela, contra estudiantes de media a las 19.15, Nacional está muy cerca de lograr la clasificación cuando apenas va, transcurrió la mitad del grupo. La pasó mal en el primer tiempo contra Racing, pero en el segundo tiempo encontró el gol de penal, y después aguantó el partido como se aguanta en la Copa Libertadores, a veces contragolpeando y teniendo chances de aumentar, y a veces con un arquero que, lo decíamos más temprano, exuberante. Quedó con nueve puntos nacionales en la Libertadores. Si lograra la victoria o un empate acá en Venezuela mañana, queda prácticamente adentro a Mendes lo que puedan hacer los otros, que debe ser ganar todo prácticamente. Racing lo tiene cerca, es el más cerca y es el otro gran candidato a pasarlo, porque fíjate que estudiantes de Mérida le ganó a Alianza de Lima, que vendría a ser uno de los cuadros más importantes de Perú. Entonces, Alianza de Lima está con cero puntos cuando ya Nacional tiene nueve. Es muy difícil, salvo catástrofa, que Nacional no avance de fase. Lo cierto, bueno, y demostró en la Copa Libertadores lo bien que está jugando y lo bien que le hizo el fútbol doméstico a su funcionamiento, aunque ya lo dijimos, y a pinceladas. Y Peinaloa tuvo un primer tiempo excepcional contra Colo Colo, dio gusto verlo jugar con una presión alta, con un gol maniatando al rival y en el segundo tiempo un solo cambio que hizo Colo Colo le desestructuró todo el mecanismo a Peñarol y eso hizo que el equipo chileno lo diera vuelta. Entonces ahora Peñarol tiene que jugar de nuevo de visitante en la altura de Bolivia contra José Wilterman. Eso será el jueves a las 19 horas. Peñarol quedó último en el grupo, pero es un grupo en donde están todos apretados. O sea, van tres partidos jugados, los dos que son paranaenses y Colo Colos tienen seis y Wilterman y Peñarol tienen tres. Te despido, pero antes, más allá de que después avanzaremos y profundizaremos en esto, arranca la eliminatoria entonces, ¿tiene fecha? Sí, le pusieron fecha, ratificaron la fecha de octubre que era lo que estaba un poco en duda. Tabárez hizo la convocatoria que es muy similar a aquella que había quedado trunca en marzo. ¿Alguna novedad? ¿Algo que llame la atención? La novedad es que no está Edinson Cavani. El maestro, el otro día cuando lo entrevistamos, dijo que eso se obedecía o lo dio a entender. Obedecía a que, a diferencia de Suárez, que, bueno, no tiene equipo, pero sí entrena, Cavani hace mucho tiempo que no practica, más allá de que entrena en forma individual en su casa, y esa fue la gran baja. Después tampoco está Muslera que está recuperándose, los arqueros son Silva Campaña y Munoz. Y después, grandes novedades, no hay ninguna, está la convocatoria de Diego Rossi que se da por primera vez, igual que la de Nicolás de la Cruz, Damián Suárez que algún pasaje estuvo por las selecciones juveniles, Mauro Arambarri y el salero del Barcelona, Ronald Araujo. Y está Luis Suárez, que parece que se puede ir a un equipo mismo dentro de la Liga Española. Bien. O sea, al Atlético de Madrid. Bien, bien. Bueno, habrá que, habrá, bueno, justamente. Eso te iba a decir, el 8 de octubre es el primer partido de la eliminatoria en el centenario contra Chile, hay que ver con qué aforo, si habrá foro o sin público, y después el 13 de octubre se visitará Ecuador en Quito. Bien. Bueno, Micho, te dejo un abrazo bien grande y nos reencontramos la semana entrante, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto, abrazo para todos. Era Fermín Méndez Mincho que nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.